hola al habla de si a quien engaño soy yo bueno el vídeo que grabé resultó bastante largo en mi opinión y por el simple hecho de que tengo flow era para editarlo completamente son 20 minutos bueno simplemente la brawalfa disfrútenlo y muy bien sean todos bienvenidos a la segunda parte de sonic after the sequel muy bien después de conseguir un poco de información de cómo demonios funcionaba esta cosa ya entendí bueno según parece desde ahora puedo conseguir las esmeraldas y que en el episodio anterior estuve siendo como estúpido buscándolas sin que se pudieran conseguir excelente así que comencemos espero que esté bien esto ya lo vimos ya entonces empezamos con el segundo nivel sugar splash sonic donde mejor ahora sí me preocuparé de buscar los anillos bien bueno aquí se no 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 fuck porque hice eso bueno gira 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 esto ya entendí cómo se consigue las esmeraldas y que según parece va a ser parecido a los otros simplemente conseguir los 50 anillos y hacer algo que no me dijeron aunque lo que me dijeron fue de que tuvieran cuidado con agua no con el agua no bueno también debo tener cuidado con el agua pero no me dijeron que tuviera cuidado con el agua ok por acá bueno es que todo bueno me dijeron que me dijeron que tuviera cuidado con gelatina verde ah porfa con la gelatina verde sea lo que signifique sea lo que signifique no no fuck this shit fuck this shit esto ya es ridículo esto ya es algo muy ridículo a ver último eso no 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 cuidado cuidado eso que la foto que ni siquiera se puede llegar lo sabía genial estuve haciendo otra estupidez más eso eso no 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 agu했어 odio agua además de que ya es hielo entre los fuegos desde allá además me ponen más lento tirándole al agua genial lo que necesitaba por favor no almas Wow, ¿qué fue eso? Ah, cierto Gira Vuelta Vuelta Ay, no Fuck Corre Burbuja Salta Burbuja Burbuja, I'm gonna burn No, no, no Quiero ver Fuck this Bueno, no fue tan malo Ok Ah, ¿por qué siempre tan lento? Nooo ¿Por qué? Burbuja Burbuja, ven a mí Es mía Respira Sonic Que te mueras Ni siquiera se ha empezado a sonar el reloj de extrajera Salta Cuidado, la espina Espinita ¿Qué es eso? Ah, un mosco Un Batnik Batnik Batniks Cuidado, 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 cuidado Cuidado Cuidado, eso, no, cuidado Cuidado Mucho cuidado con los Batniks Un ratón Ok Anillos Yay Quiero los 100 No me entiendo No me entiendo Anillos Por doquier Anillos Necesito 50 Salta Ay, anillos 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 Ay Anillos No me interesa No me interesa el tiempo Sé que puedo morir por tiempo Pero tengo tiempo de sobra A mis anillos No 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 A mis anillos Vengan a mí No a mis anillos De que fuera fácil conseguirlo De que fuera fácil conseguirlo Porque a mí Ay, espero que no se consiguieran ahí Que no se consiga la esmeralda ahí Porque perdí todos mis anillos Por qué necesitaba mis anillos Por aquí Por aquí Por aquí Burbuja 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 Eso Especuada Gira Eso Sonic I am Sonic Sonic The Hats No, ok Normalmente, ¿qué es eso? Esa es la cuestión que me permite correr, sí Pobre 30 anillos Yay No, 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 no Burbuja Sale burbuja estúpida No Burbuja 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 Uy, no me salve Uy, salvado 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 Ay Corre, 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 corre Bueno Que iba a... Ah, sirvo Bueno, igual que la anterior versión Cuidado No Badniks Se me ha soltado la burbuja No Eso no es bueno No No Burbuja Ven a mí Burbuja Sal No 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 Uy Otra vez Un momento, ahí hay algo Lo veo Lo veo Lo ves desde aquí Salta No No, que va No, que Bueno, espera Pero aquí Hay algo ahí Lo sabía Sabía que había algo ahí Bueno, dame la burbuja 46 anillos Yay Cuatro más Y tengo los 50 Para conseguir la primera esmeralda Yay Ay Sigo bajo el agua Oye, eso fue doble burbuja Eh, we ¿Dónde está la salida de esta cosa? Ah, ya la vi Necesito burbuja Tal vez la necesite ¿Qué fue eso? Salta Ay Salta 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 Sonic Creo que por la derecha Bueno, si hay tantas trampas debe ser por algo No Retocede No 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 voy a pasar por ahí hasta tener 50 anillos No No ¿Por qué la vida me... Tan... Ah Fatty Shit Ehm Uy 10 20 30 Ok Bueno, ahora... Tengo... Agua Bueno Ya tengo Y... Salta Sonic Eso Por aquí Bien Ya encontré la meta Ahora... Los anillos No No, no, no Vatniks malos Vatniks malos Vatniks malos Momento ¿Dónde estáis? Ah, creo que ya reconozco este lugar Creo Si, lo reconozco Momento Me voy a cortar anillos No No, please Necesito los anillos Este video se va a ser largo Bueno Ya ¿Debería cortar? No Si yo voy a sufrir con este video Todos van a sufrir Oh, ya llegué 5 minutos Y recedí caleta Fuck Corre Sonic Corre Salta Suble salto No me salto Maldita sea Y... Fuego Uy, salte bastante alto Ah, estoy en el mismo lugar que... O sea... Bueno Bueno Perdí la oportunidad de conseguir una esmeralda Estúpidos Vatniks Me arruinan todo Esto es culpa de los Vatniks No, puede ser No, no llegué No llegué No llegué Ahí llegué Ja Ja Perdí mis anillos Mi Beautiful Ranks Si Hice la misma referencia del nuevo Me preguntó si... Bueno Si... No sé No hay 3 Tal vez si... Tal vez si voy por abajo a encontrar algo Hoy el video va a ser larguísimo Y después voy a tener que editarlo Flojero Todo por culpa de los Vatniks Y por mi sobre obsesión con las emeraldas del caos Ay, por favor No, 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 no En serio, tuve mala suerte, no importa Nivel 1 terminado Son hartos niveles, puedo conseguir la emeralda en otro momento Ya, ya Segundo intento Segundo intento Bueno Sí Mr. Angel Fart Ok Ok No, agua del mal Ok, necesito Uy, ah, no entiendo por qué es sugar, es como azúcar Ok, soy lento Seguro que cualquiera se hubiera de agua antes que yo Bueno Sigue como azúcar, yay Fuck the shit Eh, wey Fuck Oh, se me acabó lo que decir Salta Mata al Vatnik Mata al Vatnik Vatniks malos ¿Qué demonio? La pinche reta estaba No importa ¿Dónde? Se supone que estoy Ah, por favor Esa es trampa Ah, por favor No puede ser Mínimo tengo que conseguir una emeralda en este Ah, por favor ¿Qué pasa? No se valen No Es mucha agua No me controlan el agua Por eso odio el agua Ah, yo lo tengo que esperar aquí Porque me están disparando Los estúpidos What the fuck Esto fue un Y me atacó el da Genial Tengo un anillo Un pinche anillo No se ni como se consigue la emeralda Estoy Con un solo anillo Oh, agua Yay Estoy con una Y ahora reto se di Genial ¿Algo más? ¿Nada? ¿Seguro? Bueno, al menos tengo el escudo de agua Para no perder los pinches anillos De nuevo Aunque estoy seguro que voy a perder el escudo Y el Y rápidamente voy a perder Ay, no Baja, 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 baja Ay, no Uy Estúpido lag No, el lag El lag, amigo El lag ¿De dónde saqué eso? Ah, ya debo dejar de plagiar Aunque mi especialidad es el plagio No, no, no No, mi burbuja No se vale Me atraparon Ay, no Ay, no Estúpido Badniks Extraños Y casi me muero Ay, no Además, tan lento Sonic Ay, no No No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, please No No, no Burbuja Burbuja Por favor Me necesita una burbuja No Ay, maldita sea Si no me sale una burbuja Estúpido No Pinche burbuja De porquería Eh, ¿cuánto va a caer? Momento de odio Número Número Ay, Dios Esto No Estúpida Burbuja Corre, Sonic Corre Por encima del agua Por encima del agua Como Como un Sonic Mandawatt Máxima velocidad ¿Por qué hice eso? Iba bien ¿Por qué hice eso? Soy estúpido Mi nivel de estupidez ¿Por qué tengo una de 1990 Punta? Bueno Ay, estúpido Porquería Tengo 10 anillos Tengo 10 anillos No los pierdas De forma estúpida Ah, estúpido lag Pausa No hay En serio En algún momento Ese lag me va a hacer perder Vida La necesito Uy, casi Uy, se estuvo cerca Eh Ah, otra vez No voy a dejar Que esta cosa Me mate de nuevo Baja Uy El lag, amigo El lag No, que no Es serio ¿A quién le estoy plagiendo eso? Porque sé que le estoy plagiendo eso A alguien Ay Muy bien Muy bien Esta cosa se mata por arriba Este por abajo No, pues ¿Cómo que por abajo? No, no 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 Aquí voy ya Momento Yo tenía una pinche burbuja hasta acá ¿Dónde está la pinche burbuja? Perdí la pinche burbuja Fuck the shit Con cuidado Con cuidado Bien Bueno, igual aquí había perdido la pinche burbuja Así que No, no voy a perder de la misma estupidez Con la pinche gota Voy a tomar la burbuja de acá La que estaba por aquí No sé dónde estaba Esta la voy a tomar al tiro ¿Cómo puede ser que la pinche burbuja de denarte pareció Kuto cuando morí? Ay, I hate my fucking luck Todo es culpa de Kuto Me contagió su suerte Shit Buruja It's me It's beautiful Ah, ah, esta vez no me morí Ah, 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 ah Gira Rings My beautiful rings Ay, no Ay, no Shit Motherfucker Shit No No, no, no Ay, no Come a demoní Fuera bajo el agua Ni que fuera por la esponja Ay, no Ay, no Ay, no No, no No, no No, no, no ¿Por qué hice eso? Mejor bajo la burbuja primero, imbécil ¿Y por qué solo me dio uno? Ah, me salvé Ah, eso fue un fuck Que eso fue fucking salvarse Eso Ay, no Sonido Sonido Tan lento Lento Slowpoke Ok, no voy a hacer ese shit No Ay, no Espera Por aquí no era Estoy seguro que por aquí no era No No Mátenme 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 Antes de que des críos Esto es lo que pasa cuando no conoces un pinche juego Y lo juegas porque sí Te pierdes como coger En serio Porque esta cuestión me solo metió uno No Mátenme 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 No estoy seguro Para la derecha Estúpido 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 y lento Sonic Se supone que era rápido ¿Dónde está esa velocidad? A ver ¿A dónde está esa velocidad? Porque yo no la veo Uy Shit Vamos Por acá Tengo que conseguir una esmeralda Al menos en este capítulo Si no reinicio en algún momento Y lo macho como la agarre Sencillo What the fuck Estoy girando para la ya no importa Y cae al agua Excelente Excelente Y un pinche mono de fuego Me quiere matar Y este también Como demonios Hay fuego en el agua Ni que espero Porque esponja ya dirige Si sí Vamos ¿Hasta dónde llegué? No sé Uy Agua Yay Ahora sí No le temo Al agua ¡SACA! ¡SACA! No 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 Esos monos Los voy a odiar Mucho tiempo Salta Mata Salta De nuevo Eso Cuidado Tiro Izquierda Izquierda Bueno Derecha 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 No quiero agarrar Esa cuestión Máxima velocidad Por Sonic Fuck Fuck The shit No Sabía que no ¿Por qué eres tan lento Sonic? Se supone que eres rápido Se supone Se supone Eso Eso No Tengo 29 anillos 29 Genial Así no voy a terminar Nunca ¿Por qué decidí grabar? ¿Por qué decidí grabar? Pinche mala suerte No 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 Uy Izquierda 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 Derecha 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 Con cuidado Con cuidado Con cuidado Al medio Eso 39 anillos Yay Momento No Retrocede Retrocede Un poco Nada más Solo un poquito No Ya no Bueno Tercer acto Puedo lograrlo En el tercer acto Estúpida Esmeralda Estúpida Esmeralda Gané 7000 puntos No Sonic After 6 Bueno Creo que empecé Con 3 anillos Por favor Que no haya agua Que no haya agua Please ¿Me estoy moviendo yo? No me voy a arriesgar No Me estoy moviendo yo Ah no Ay Shit Shit ¿Qué fue eso? Golpealo Golpealo No Mejor no lo golpees Golpealo Me voy a arriesgar Golpealo What Derecha Mente Derecho Y por abajo Yay What Esa cosa me va a sorprender Mucho tiempo Corre Sonic A la velocidad De Ay Que lento Esto es Lento Lento Que demonios Aprovecho de agarrar el anillo Con ese impulso Ni falta Esto es lento 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 Ah Por favor Si llevo Si llevo Pasar el nivel Sin conseguir la esmeralda Corto Y le muestro Cuando Cuando Haya encontrado La forma De llegar A la A la Chaos Semera A la esmeralda Chaos Maldita Mi suerte Todo es culpa De Akuto Ay Que F*** Sabía que eso iba a pasar No sé por qué Pero sabía que eso iba a pasar Todo es culpa De Ay No sé De alguien Menos Culpa de alguien No mía Aún no entiendo Este nivel Quiero saber Qué significaba Eso Me dijo Que tuviera Cuidado Con la Que La Tina Verde Por eso Quiero conseguir La esmeralda Bueno También Porque Decía Que No Eso No 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 De los Ocultos No What Ok Ese es nuevo No 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 Ok Ese fue Nuevo Ah No Ya me Acordé Eso Si Si No No Era tan Nuevo Aunque Pensé Que No 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 Motherfucker Bitch Motherfuckers Bien No Okay, pa'l mother fucker man Shit! Wow Coy Err, chafanoma, hola wa Soy Ooooooooooooooooooooooooooooooo Again Saltito por favor no no si este vídeo va a ser largo va a ser algo largo al menos para mí para ustedes sólo va a ser unos 20 minutos porque falta el jefe aún y la escena de la esmeralda y no importa si me importa yo soy el que tenía que evitar esto no importa no eso lo evite tal vez no creo estoy seguro estúpido juego salta izquierda eso hasta últimamente todo me trollea ahora este juego también wow ese sonido es como el de ese sonido era como el del control de gravedad en el sony en el sony rider 0 gravity oh por favor voy a golpear a alguien corre sonic corre 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 no que viento bueno ustedes no verán esto pero corto el vídeo vuelvo en un momento bueno bueno aún no llego a donde quería llegar pero me pasó algo bastante extraño así que miren lol lol miren esto lol que demonios pero bueno 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 ahora sí corto y vuelvo después saben algo el momento es así estoy odiando el hecho de que haya aceptado este desafío no encontré la maldita esmeralda terminé el nivel por accidente y ahora estoy aquí pudranse en el infierno los que querían ver la esmeralda llevo media hora buscándola y ya me cansé que demonios que pasó y claro sony como render y tales en sprites y si no viene un jefe ahora le corto el vídeo y chao estoy como paja media hora buscando la pinche esmeralda para nada ahhh bueno no no viene un pinche jefe así que nada que despedida ni que yo cuartos PUDRANSE 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 PUDRANSE